Saludos, bienvenido, bienvenida a ti que estás aquí compartiendo experiencias de aprendizaje. Te saludo Luis Marroquín y en esta oportunidad quiero explicarte un vídeo corto pero directamente al punto que me han pedido en relación a los comentarios sobre el short de rangeabilidad de turdown. Voy a tomar de ejemplo en este caso un transmisor de posición diferencial de la marca COBOL como estamos viendo aquí en pantalla y este transmisor obviamente voy a irme directamente a las características técnicas. Vamos a analizar rápidamente la información que obtiene y podemos verlo de manera física, me dan unos datos y ahorita vamos a buscar lo que son sus características. Por aquí donde dice accuracy y expand de medida me está dando un rango me está diciendo de que obviamente ese expand varía desde 0.3 pulgadas de columna de agua a 6 pulgadas de columna de agua ese es uno y el otro es de 60 a 6000 psi bar o dependiendo de la versión del instrumento. Es decir que según el tipo de instrumento o lo que requiere el cliente así le ajustan el en serio el span. Pero tiene algo particular que ellos según digamos en las especificaciones me dan diferentes opciones y aquí por lo menos dice rango número 2, número 3 y rango del 4 al 0. Entonces me están dando unos valores de precisión con respecto a los valores de los límites del instrumento y demás y hay una inclusive un cálculo para tener digamos ese valor. Pero adicional a eso me están mostrando acá que es lo que quiero resaltar ahorita es el turn down. El turn down que es esa relación que existe para saber qué tanto ya sea desde el punto de vista si lo quieres ver en dimensiones que tan pequeño o qué tan amplio puede hacerse el span del instrumento. Entonces aquí me dan varias opciones en este caso me dicen que del rango de 4 a 0 el turn down es de 100 a 1. En el rango número 3 de 50 a 1 y en el número 2 de 20 a 1. Entonces vamos ahora a tomar uno de ejemplo. Voy a tomar de ejemplo el rango número 3 que me dice que hay un turn down de 50 a 1 y vamos nosotros a mirar qué sucede. Aquí mismo en la parte de abajo me está dando varias opciones. Vamos a bajar un poco y aquí me muestra otra otra tabla en donde me dice los rangos de medición y los valores de calibración los span de calibración. Entonces si seguimos la línea el rango que decía el número 3 es éste dice que 0.6 30 pulgadas de columna de agua me está dando unos valores que él considera para el valor mínimo pero el límite más el límite mínimo que me da el instrumento y el límite máximo. Es diferente al valor máximo o valor mínimo que tenemos en el proceso de la calibración. Estos son los límites máximo y mínimo que da el fabricante. Entonces si yo quiero corroborar la información que aquí me dice que tiene un span de 0.6 a 30 pulgadas de columna de agua o no tengo esa información yo voy a utilizar en este caso el límite máximo. Teniendo en cuenta que muchas veces nos dan el rango del instrumento desde 0 a tal valor y con esos dos datos yo puedo obtener qué cosa puedo obtener el span o me lo dan desde menos tanto a tanto. Entonces yo voy a partir en este caso del valor de referencia sería 0 hasta el valor máximo permitido por el fabricante. En este caso es 30 pulgadas de columna de agua. Si yo tengo ese valor y en este caso yo vengo y divido ese valor. Voy a colocar aquí la calculadora. Sería 30 y lo divido entre el turn down que recordemos vimos anteriormente que era de 51. Voy a tomar 50 para saber cuál es el valor mínimo. Entonces divido entre 50 y esto me da 0.6. Corroborando lo que dice en la columna donde estamos dice calibre y span. Ahí dice en la posición número 3 me está diciendo 0.6 a 30 pulgadas de columna de agua. Aquí acabo de obtener el valor mínimo del span. Si yo lo divido con el otro número de la relación que es 1 me haría 30 pulgadas dividido entre 1 me da 30. ¿Qué significa eso? Que yo puedo ajustar mi instrumento. Puedo ajustar el span lo más pequeño posible. En este caso teniendo una relación de turn down de 51 lo puedo reducir hasta 0.6 pulgadas de columna de agua. El span. Es decir yo puedo ir jugando con los límites de rango para obtener un span tan pequeño. O en su efecto lo puedo trabajar con 30 pulgadas de columna de agua. Que es digamos el span máximo que me permite ese turn down. Esa range habilidad. Pero si yo necesito un valor intermedio también lo puedo hacer. Esto me está dando a entender que puedo reducir desde 0.6 hasta 30 pulgadas de columna de agua el span. Si quieres saber más sobre el tema. Si te interesa conocer un poco más del mundo de la instrumentación, la automatización y el control. Recuerda que me puedes escribir por aquí o en mi página web ingenieromarroquín.com Y en mis redes sociales me encuentras en Instagram como arroba ingenieromarroquín. Al igual que en TikTok. En Facebook me encuentras como inglmarroquín. Y en LinkedIn como Luis Marroquín. Seguimos en contacto. Ya sabes modo focus. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.